Hola amigos de Madera Reclamada, hoy vamos a ver cómo hacerle mantenimiento a la amuladora angular o galletero. Le arreglé esto que se salía de aquí, que ya lo habían visto en algún video, que esta parte le arreglé el cabo de aquí, la protección, la engrasé, la limpié absolutamente toda, le revisé los carbones y la volví a montar. Todo eso lo vamos a ver en el video de hoy, entonces si quieren ver cómo hacerle un mantenimiento básico, normal y reconocer un poco las partes de adentro, ver cómo se cambian los carbones y ese tipo de cosas, a una amuladora, esmeril o galletero, como le llamen, o angular, este es el video, quedate hasta el final y disfrutalo. Bueno, de desarmar la amuladora en cuestión no fue algo difícil, ya que se desarmaba sola. Tenía roto la parte de atrás, el tornillito que aguanta la carcasa de esta trasera, así que ahí accedí a la parte, digamos, donde termina el rotor, están los campos y están los carbones famosos. Luego seguí desarmando, quitando el protector, para quitar la primera parte. Aquí en esta parte, bueno, tuve una sorpresa, que fue que me encontré con que uno de los tornillos, en algún desarmar anterior, estaba rodado, así que utilizando el dremel, con un disco de corte, le hice una raja, el tornillo es una de las formas de quitar un tornillo cuando la cabeza está rodada, digamos, y que es muy fácil, sobre todo cuando los tornillos están como sobresaliendo, como en este caso. A veces si están metidos en la madera, por ejemplo, se puede hacer esta misma técnica, pero bueno, arriesgamos a cortar un poco la madera en los lados, ¿verdad? Pero funciona, bueno. Luego usé un formón grande, en vez del destornillador, y luego un formón chiquito, porque el disco de corte del dremel es muy fino, y para no tener que trabajar más, usé algo fino que entrase, nada más. Ahí está la grasa, que para mi asombro, pues no estaba tan negra, supongo yo que esta grasa era de color amarillo aproximadamente, porque es lo que suelen poner los fabricantes, y algunas partes estaban más quemadas que otras, pero en general todavía está bastante bien la grasa, igual ya que la desarme, procedo a cambiarla, ¿no? Se usa una grasa de multipropósito, se llama, ¿vale? Para este tipo de herramientas. Ahí está el carbón, en este caso tienen un sujetador, que lo hace muy fácil porque el carbón está prisionero, está retenido allí adentro, y la verdad que todavía tenemos la mitad del carbón, así que no hace falta cambiarlo, simplemente volví a colocarlo, luego voy a tener que sacarlos de vuelta, porque voy a sacar todo el rotor de la máquina hacia afuera, para limpiar, y ahí vamos a tener que sacar de vuelta los carbones y acomodarlos para volver a introducir nuevamente el rotor, ¿verdad? Bueno, con un pincel saqué todo lo que era polvo, verifiqué que el mecanismo de encendido y apagado funcionó así correctamente. ¡No! Y, bueno, limpiando todas las partes, ahora voy a desarmar la parte superior para sacar todo el rotor, ¿verdad? Aquí sale, bueno, todo el rotor, también hay una pieza de plástico, digamos, que es como el ventilador de la máquina, es lo que hace que el aire, digamos, que la máquina esté refrigerada, no sé qué, caliente y tal, que es esa pieza de todo esto, pues tenía mucha cantidad de polvo, sobre todo por el tema del lijado, ¿no? Que yo elijo mucho con la moladora, como ya vieron en el video anterior, que les dije que iba a hacer este mantenimiento, porque realmente estaba muy mala. Con un clavo simplemente saqué toda la grasa y con el mismo clavo, una vez limpiado, introduje la grasa nueva. Revisé que todos los engrandes estuvieran bien. Con un limpiavidrio, esto sería mejor hacerlo con un alcohol isopropílico, pero si no tenemos un limpiavidrio, los limpiavidrios en general están hechos en base a alcohol, evaporan rápido y tienen agentes tensioactivos para limpiar. Entonces sirven muy bien para limpiar todo tipo de cosas. Yo uso habitualmente muchas veces limpiavidrios para limpiar, si no tengo otra cosa. Ahí estoy aflojando los carbones para poder meter de vuelta esa pieza del rotor, porque en la parte de abajo va a juego con los carbones, ¿no? Lo que llamamos las... o escobillas también creo que le dicen. Bueno, ahí lo volví a montar, vuelta a poner los tornillos. Hay que siempre tener cuidado, yo tengo mucha práctica en esto, es armar máquinas y armar máquinas. Los tornillos, bueno, porque hay distintos largos y tal, y bueno, de poner tornillos que tocan cada sitio. Aquí no eran tantos como para perderse y marearse, pero bueno, hay tornillos parecidos, unos más largos, otros más cortos, porque en distintas partes de la máquina tienen estos largos. Con una esponja de bronce o cobre, también me ayudé un poco para limpiar la parte de la carcasa. Bueno, ahora pongo los carbones de vuelta en su sitio, y de ahí ya voy a pasar a terminar de armar y ver cómo soluciono un poco el tema del cable y sobre todo del acople, digamos, de la carcasa, ¿no? De la carcasa de la parte esta de atrás, de la parte naranja, que se me rompió hace años, y voy a ver cómo lo puedo solucionar. Bueno, ahí estoy poniendo la grasa, es una grasa multipropósito. Esta se supone que es de mejor calidad que la que trae día de fábrica, que aguanta muchísimo tiempo y tal, no sé qué, bueno, es lo que dice el vendedor. Yo les contaré en un tiempo. Bueno, ahí puse un poquito de grasa de más, le sacamos el exceso. Hay que tratar de poner más o menos la misma cantidad que sacamos de grasa, no mucha más, porque tampoco hace falta. Ahí vuelvo a colocar los tornillos. Como no tenía un tornillo similar, pues voy a tener que volver a utilizar el tornillo que estaba rodado, así que nada, lo puse ahí en una esquina. ¿Ven? Ese es el tornillo que les decía que ya está roto. Ahí lo moví simplemente para poder hacer que calce correctamente la carcasa. y luego lo que voy a hacer es colocar unos tornillos muy pequeños, este, gracias a... este, para mantener eso en su lugar. El tema es que, bueno, no encontraba tornillos de estos tan pequeños, unos tornillos realmente muy pequeños. Ahí estoy poniendo de vuelta el tornillo que estaba rodado, nuevamente usando el formón. El protector, que, bueno, que no se le hizo nada, salvo ajustar un poco el tornillo que estaba flojo. A todo siempre le pongo, ¿ven eso que está ahí? El aceite, el doble E de 40, que es fantástico. Eso también, eso lo hago regularmente, en las máquinas, para mantener. Ahí estoy poniendo los tornillitos que se los saqué a un juguete de los niños, un walkie-talkie viejo de Iron Man, que andaba por ahí, son buenas fuentes de juguetes de los niños, de los tornillos de los niños. Y aquí ya estoy probando cómo quedó todo, que quedó muy bien, aprovechando que tenía que hacer para otro invento que les voy a mostrar, un corte a estas prensas tipo C. Y nada, vamos probando ahí cómo va todo con la moradora. Quedó muy bien, muy cómoda, no se sale, no se desarma, se la ve más limpia. Y bueno, espero que les haya gustado. Nos vemos en un próximo video. Si tienen ganas, denle al like, comenten, denme sus impresiones. Y esto fue todo por hoy. Muchas gracias por los minutos prestados. Nos vemos en un próximo video de Madera Reclamada.